Y volvió el sabor con Mr. Cumbia, con la cumbia del coronavirus Todo el mundo está espantado por una enfermedad Se llama el coronavirus y es una alarma mundial Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar Para ponernos las pilas, pa' eso dice esta canción No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión Lo mejor es prevenirnos unos datos de joyón Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención Coronavirus, coronavirus, lávense las manos Háganlo seguido Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara Evítenlo amigos Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante Y este es el rap de las cumbias virales Mr. Cumbia Todo el mundo está espantado por una enfermedad Se llama el coronavirus y es una alarma mundial Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar Para ponernos las pilas, pa' eso dice esta canción No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión Lo mejor es prevenirnos unos datos de joyón Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara Evítenlo amigos Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante Ese es muy efectivo Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, 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 no se toquen la cara Evítenlo amigos Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante Ese es muy efectivo Y viene más sabor Pero comparte la rola, pa' que más raza se ponga las pilas Con el coronavirus Y viene el sabor Hoy nomás ese cumbio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!